Sergio Fajardo nació en Medellín en 1956. El docente matemático y político fue elegido alcalde de su ciudad natal en 2003. Cuando terminó su mandato cuatro años después, el índice de criminalidad había disminuido, lo que elevó su popularidad al 80%. En 2010 fue la fórmula a la vicepresidencia de Antanas Mokus, exalcalde de Bogotá, la capital, y quien perdió en segunda vuelta ante Juan Manuel Santos. Luego, entre 2012 y 2015, Fajardo fue gobernador del departamento de Antioquia. Hizo de las cuestiones sociales y educativas su prioridad. Su gestión urbana y desarrollo fue galardonada por la Universidad de Rotterdam. En 2018 Fajardo se postuló a la presidencia por primera vez. Quedó en tercer lugar con poco más del 23% de los votos. Ahora aspira de nuevo llegar a la Casa de Nariño de la mano de la coalición Centro Esperanza. Para acompañarlo designó a Luis Gilberto Murillo, ex ministro de Medio Ambiente durante la administración Santos, como su fórmula a la vicepresidencia. Además, ex gobernador del departamento del Chocó, uno de los estados con la mayor concentración de población afro del país. El dúo pretende representar al centro con el objetivo, según ellos, de superar la tradicional división izquierda-derecha. Aquí estamos y somos la expresión de un voto libre en Colombia. Libre del clientelismo, libre de los puestos, libre de los contratos, libre de las influencias que no deben ser parte de la política. Queremos convocar a esa Colombia, la Colombia que tiene talento, que tiene riqueza. La Colombia que sabe muy bien que la educación, el conocimiento, el emprendimiento, la cultura, son los pasos que tenemos que dar para pasar esta página de dolor, de incertidumbre. Sus críticos de izquierda le acusan de querer perpetuar el sistema neoliberal bajo la apariencia de la moderación, mientras que la derecha asegura que apoya a la izquierda, en un claro reflejo de la polarización en el país que solo se dirimirá en las urnas.